La ex guerrillera Mónica Baltodano dijo que el gobierno de Estados Unidos está dando una buena señal tras las sanciones a los funcionarios de Ortega, tal como el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, Sonia Castro, ministra de Salud, Orlando Castillo, ministro de Telcor, Oscar Mojica, ministro del MTI. Gustavo Porras, como todos saben, es un viejo operador político del orteguismo y como presidente de la Asamblea Nacional ha sido responsable del impulso de reformas constitucionales aberrantes, como la reelección continua e ilimitada, pero también de la ley antiterrorista con la cual se pretende o se pretendía inculpar a todos los participantes en la lucha cívica. También es responsable de la ley de autoamnistía con la cual se pretende cubrir a todos los asesinos responsables de la muerte de más de 500 nicaragüenses. Está Sonia Castro, de Generales Conocidas, que dio la orden a los hospitales para que no se atendieran a los manifestantes heridos y es responsable directa, por lo tanto, de varias muertes, entre ellas la del niño Alvarito Conrado. Orlando Castillo, el operador principal para la represión a los medios de comunicación, el manejo de la frecuencia radioeléctrica, responsable directo de la obligatoriedad que le impone a los medios de comunicación de transmitir los discursos del gobierno. Y me parece que el caso del general Mojica, lo más importante es que le manda un mensaje al ejército, porque es el primer militar de alto rango que es sancionado o incluido dentro de las sanciones directas de los Estados Unidos aplicando esta ley. Me parece que es una señal a los nicaragüenses de que debe seguir la resistencia cívica y pacífica, porque los gobiernos y los organismos internacionales han dado muestras fehacientes de continuar con las presiones. Valtodano dice que los crímenes de lesa humanidad se cometen también en el sistema penitenciario. Detalla que el gobierno debe cesar el asedio y las detenciones ilegales. Estos son crímenes de lesa humanidad. Lo que pasa es que hay un sector del orteísmo que se cierra y se niega a ver que el tema de los derechos humanos ha pasado a tener una categoría de universalidad y que los crímenes de lesa humanidad no solo son los asesinatos directos o los disparos a las cabezas de los muchachos o la quema de la familia de Carlos Marx, también la aplicación de torturas como la que recientemente se aplicaba a un muchacho que le tatuaron su espalda con la sigla del FSLN. Noticias 12, Armando Amaya.